Marcelo, ¿cómo estás? Es un placer recibirte y hablar con vos en esta entrevista de Tenfield.com TV Bueno, el gusto es mío, buenas noches, y acá estamos, para lo que necesite Lo primero que te quería preguntar tiene que ver con la selección Vos fuiste campeón de América y, por supuesto, tu palabra es importante ¿Cómo viste a la selección en estos dos partidos de eliminatorias, en estos dos últimos partidos En los que, obviamente, al principio la gente era pesimista, después el empate con Argentina Y después, bueno, con ese triunfalismo, ahora somos todos optimistas Sí, no, ya llevamos muchas críticas cuando recién empezó, digamos, el primer partido de Argentina Por todo lo que venía sucediendo, ¿no? Que no había ganado, que, bueno Bueno, yo creo que era el partido para ya ir más cómodo a Paraguay Y resultó totalmente diferente, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente se esperaba que ganara contra Argentina Un clásico Yo, si fuera yo técnico, un clásico saldría a ganar Con todos esos jugadores que tenemos Que hoy andan, claro, en sus clubes No especulabas tanto, pero Sabemos cómo está Vare En la estadística El hombre tiene Las garantías, el 100% Que es un ganador Pero, claro Acá somos 3 millones de técnicos Y, bueno, no miramos tampoco la, digamos La certeza que tiene él Y la seguridad que le da a esos propios jugadores Para que lleven a cabo lo que él realmente quiere Eso es admirable en él Y más a los jugadores Que son los que juegan, obviamente Y tienen esa visión Tienen ese convencimiento De salir Y hacer lo que le dicen Yo creo que sin salirse del libreto Es cierto, es interesante Porque uno escucha de repente A comentaristas argentinos Y lo que más elogian es eso De repente dicen Entra Sánchez Está Godín Valverde es una sorpresa, etc. Pero todos dicen Cómo los jugadores están convencidos De la idea del técnico Sí, sí, eso es un convencimiento Que yo, a mi entender Me lo enseñó Gregorio Pérez En aquella época de Peñero El convencimiento que teníamos que tener Hacia lo que él quería Y lo que quisiéramos hacer Dentro de la cancha Y yo creo que eso es fundamental Aparte de fundamental El grupo Creo que el grupo es donde Donde saca los resultados Y bueno Yo creo que A ninguno le gustó Como jugó obviamente Contra Argentina Pero Pero bueno Él yo creo que ya tenía Todo pensado No salió bien de Paraguay Pero El clásico Yo particularmente Los clásicos Los voy a ganar Y en mi caso No importa Que el otro Realmente Vos vas a Digamos Sí o sí Si fuera yo el entrenador Tan tranquilo Que salía a ganar Más allá De que hay que tener cuidado Con los jugadores Que tienen ellos Porque Yo creo que se han enfrentado Dos selecciones Que hoy Son Individualmente Son unas de las mejores del mundo Entonces Tenés que tener también cuidado Sin duda Y Antes de seguir Con Peñarol Y con este Uruguay ¿Cómo recordás Aquella Copa América En la que saliste En el plomo? Inolvidable Para mí Porque La confianza Me la dio Héctor Núñez Que pa' descanse De enseguida Cuando me vio Enseguida Cuando me vio Me dijo Mira que Yo te voy a llevar A la selección Si pasa algo Raro Pero si no Te llevo a la selección Y Y bueno Traté de Obviamente De De hacerlo bien En Peñarol Porque uno Cuando le asista En la selección Tiene que hacerlo bien En el propio club Y bueno Por suerte También Me ha ido Elogiando En los años Del 93 Hacia adelante Y por suerte Llegué a una selección Plagada De jugadores De calidad Y que venían Ya de Europa Y yo creo Que entre Los veteranos Y la juventud Que había Creo que también Hemos hecho Una gran Compapérica Y también Teníamos una presión Terrible Porque ya Hacía Hacía tiempo No sé Si siete años Pero Hacía tiempo Que la selección No salía campeón Y bueno Que también Teníamos que salir campeón Porque En casa Éramos campeones La presión Que tendrán ahora Los argentinos Ustedes tenían Bueno Porque Hasta ese punto No lo sé Claro Va mucho más tiempo No es lindo No es lindo Pasar por una Por un Momento así Los pasó En los años 90 Con la selección Mismo Que estaba Tavares Cuando empezó Claro Y es bravo No es Tan simple Como verlo Y decir Bueno Sé que hoy En día Se gana muchísimo más Y se respeta mucho más Pero Más allá de eso No es fácil Agarrar dentro de la cancha Porque el fútbol Es imprescindible Es decir Tú sabes Leer a la cancha Sabiendo lo que querés hacer Pero de repente No te sale nada Claro Entonces Es muy difícil No es Jugar Al campito No, lógico Y vos Obviamente En esa selección Tenías compañeros Como decías De extraordinario talento Estaba Rubén Sosa Francesco Libén Guachea Etcétera Pero ¿Quién fue el jugador Que en Peñarol En tu pasaje Tan exitoso Por Peñarol Te ayudó a vos A ser mejor Delantero? Y con Pablo Por ejemplo Que era el 10 Que era El lanzador Digamos Nos hablábamos mucho Durante Los entrenamientos Durante Cuando comíamos La verdad Que En el periodo De Digamos De concentración Solo hablábamos De nosotros De Peñarol Que teníamos que salir De una manera Que la que quería Gregorio Pérez Obviamente Y Convencido De lo que íbamos a hacer Y yo creo Que fue ahí Donde Donde surgió todo Es decir O sea Partió de Gregorio El tema Después siguió Con todos los referentes Hasta irse Desparramando Por el plantel ¿No? Sí porque En el 92 Se desarmó todo Peñarol Quedaron Mirá Sin Sargerá Me parece que Quedaron 4 o 5 Después éramos Todos nuevos Veníamos de afuera Veníamos Yo venía De un club Chico Justo saliendo Cambiéndome Con Rampla Todo una Todo un equipo nuevo Y Gregorio Pérez Nuevo Es decir Y yo creo Que ahí fue donde La actitud de nosotros Es decir Bueno Estamos en Peñarol Para mí era Ya De Rampla Peñarol Pasar De un cuadro chico A un cuadro grande Este Ya era demasiado Y bueno Yo creo que No nos pesó la camiseta Y salimos Salimos a flote ¿No? Que era lo que Lo que veníamos Buscando ya Que Peñarol También hacía 7 años Que no salía campeón Ahora Tu palabra es importante Para los que te vieron Hacer esos goles Pero también Para los jóvenes Cuyos padres Les hablaron de vos Me gustaría preguntarte Si pensás que Peñarol En este Clausura Ya se ha terminado De asentar O le queda Alguna pieza A Ramos Para retocar Y para que el equipo Se termine de asentar Y yo creo que Le va a costar Le va a costar Porque Es impredecible Peñarol De hoy Unos partidos Juega bien Otros partidos Se le hace La dificultad Pero creo que La manija De lo que quiere Ramos La están agarrando De a poco Es decir A veces hacen Un buen primer tiempo Otra vez hacen La segunda Tiempo bueno Yo creo que El estado físico Los va a ayudar También Y bueno Yo creo que Peñarol Está agarrando Una racha De tres partidos Que viene ganando Por suerte Y bueno Yo creo que Eso estimula A los jugadores A la gente Porque la gente También juega Su partido aparte Donde no gane Tú sabes que Peñarol Tiene mucha Presión Dirigencial De hinchas De todo el mundo Entonces Es Peñarol Como siempre dijimos Y obviamente Que cuando uno Se entra en la cancha Tiene que dar todo Peñarol Es una cosa Muy simple A veces De mirarlo O de escucharlo O de jugar Porque Peñarol Si tú no juegas bien Pero Dejas todo No pasa nada Es decir Todo lo contrario Porque saben Claro Porque saben Que vos dejás todo No jugaste bien Y no Hay que ser autocrítico Claro En esto del fútbol Entonces Pero A lo que yo voy Es que Correr y meter Y jugar Y dejar todo Es lo más fácil Después jugar El fútbol Es más difícil Que te salgan Las cosas Que quiere el técnico Obviamente Que yo creo Que lo que no hay Hoy es Hoy no Pero digo En este tiempo atrás No hubo Una personalidad De cada De cada cinco De cada cinco Lo del jugador De decir No Yo estoy acá Por esto Yo tengo que hacer Colocar una particularidad Ahí que vos apuntás Que es Si vos estás en Peñarol Y no te matás No No estás como respetando El espíritu La historia de Peñarol Eso es la Si Lo que pasa Es que depende De la característica Del jugador Claro Es decir Hay jugadores Que juegan Pablo Ben Gochea Por ejemplo Es decir Corría Pero no le pidas Que meta Que se tire cabeza Porque no era su estilo Pero jugaba Que era lo más difícil Entonces Yo a lo que voy Que hoy En el día de hoy Hay jugadores Que por ejemplo No tienen esa característica Pero han venido De otro equipo Demostrando El juego Que por hoy Está en Peñarol Bueno Eso es muy interesante Vos En estos tres partidos Ya viste Cosas distintas Particularmente En Gargano En Viatri Y en Maxi Rodríguez Y por ejemplo Gargano Para mí De estos tres partidos Fue uno de los mejores Es decir Es un tipo Que Que estira el equipo Que abre Las canchas Lo que pasa Es que Peñarol Lo venía jugando Con tres puntas El otro día Metió tres Digamos Tres puntas Entre comillas Claro Y por ahí Vinieron los goles Es decir Rossi extraordinario Rossi para mí Desde que empezó Hace ya Las Libertadores Cuando jugaba Para mí No tenía que haber salido Le trajeron Cinco o nueve ¿Por qué? Porque es del club O porque Eso es lo que Se dice mucho En Peñarol Como sos del club No podés Porque siempre Te traen a alguien Y yo creo Que esto va al revés Porque si Aparte Fue goleador De todas las juveniles Fue goleador Ha hecho con el Libertadores Cuando le han metido Veinte minutos Ha sido el mejor Digo Yo creo que es hora De Que él Y demás Claro Es curioso Los hinchas de Peñarol Siempre Muchas veces se quejan De De esa especie De autofagia Por usar una palabra Que está de moda Este Bueno Incluso Hablando de Palacios Por otro tema Antes Pasaba lo mismo Pero siempre dicen Nosotros compramos Y no le damos corte A nuestros propios jugadores Esa es una queja recurrente Pero En En Maxi Particularmente Maxi Rodríguez Es un jugador De una enorme categoría Que ha jugado Si recuerdo bien Cuatro eliminatorias Con la Argentina Es decir Un jugador De una precisión Y una potencia Que no son normales Vos ya le has visto No ha tenido todo su potencial Pero si cosas Que lo van a hacer Desequilibrar Y yo creo que Se ha visto En él Que yo Obviamente lo conozco Porque yo también He jugado en Argentina He jugado contra él Y creo que Que es lo que tiene Es que siempre está solo A la prueba está Que siempre aparece solo Es un jugador No muy rápido No muy rápido Pero de cabeza Va más Más veloz que los otros Es decir Vos fijate Que hace Los dos o tres partidos De atrás Hay que entender también Que hace No hace ni tres veces Dos meses Nada No hace nada Es decir Es muy difícil Pero en un jugador Como es él Con la característica De él De lo grande Que es él Que ha jugado Por todas partes Por todas partes Del mundo Para mí Obviamente no ha llegado A su nivel Digamos De potencia También entender La edad Y también que Lo que siempre dije yo El fútbol El uruguayo Es el más difícil Del mundo Porque a la prueba Porque a la prueba está Que vienen Selecciones Jugadores De otro mundo El mejor jugador Del mundial 2010 Por ejemplo Que muchos hinchas De Peñal Dijeron Salimos campeones Con él Tenemos que agradecerle Y otros No jugó como antes Lejos Porque te da una pared No te da un ladrillo Es decir Siempre solo Porque son jugadores Que piensan Más allá De la edad De que no son rápidos Pero en este fútbol Tiene que ser rápidamente Más de que de pierna Claro Entonces yo creo Que en eso Las características De esos jugadores Digamos De 30 y pico Para arriba Porque acá Con 30 años Ya sos viejo En Europa Recién Estás en la febrera De la vida En el fútbol Pero Y volviendo a Maxi Yo creo que Pasa por eso Siempre está solo Yendo Ahora Entre pocas Pocas horas ¿Qué desafío Para vos Implica En enfrentar A Wanders Que es Un equipo Que siempre Y muy especialmente En el último tiempo Se ha preocupado Por tratar bien La pelota Y yo creo Que va a ser Un partido Dificilísimo Aparte Siempre En la cancha En el Prado Siempre fue Peñarol Sufrió mucho No sé Si por los espacios Pero Sabiendo De que Peñarol Siempre está acostumbrado A jugar O parece O es más chica La cancha Las dimensiones Son las mismas Supuestamente Pero bueno Parece mentira Pero en las tribunas Siempre Se ve un poco Más chica Pero siempre Sufrió Peñarol Y aparte Tiene un técnico Wander Que yo creo Que siempre Lo ha venido Hacer jugar Al fútbol De Rampla Tiene Tiene los Hablando de enfrentarse En Peñarol Tres años Y A mí siempre Lo que me inculcaron Es que si juega La bolita Un clásico Tiene que ganar Y yo creo Que no hay En Peñarol No existe Campeonato De verano Campeonato De invierno Campeonato De fin de año Intermedio Cuando hay un clásico Tiene que ganarlo Obviamente Los otros juegan ¿No? Pero digo Intentarlo ganar Para mí No hay clásicos Que Que Empatás Estás tranquilo O perdés Como siempre dicen No Pero estamos En plena fase De pretemporada ¿No? O ponés los mejores En ese momento O ponés la tercera Si ellos están en fase De Para vos no hay punto medio No hay más Si hay Si siempre dicen Que hay Este Digamos Fase de pretemporada ¿No? Es decir Entonces Estás pensando Que no te interesa Porque todos los técnicos Dicen lo mismo Y yo Voy todo lo contrario Si yo sé Que voy a jugar Un clásico Me preparo Para jugar ese clásico Después Después podrán haber Desgarrado De lo que sea Juego con la tercera Pero En ese momento Voy a intentar ganar El clásico Dos temas Importantes Ahora sí Para terminar Sobre el clásico Primero De repente Nacional Ahora siente Cierta Ventaja Psicológica Producto De una Racha De la misma Manera En que ustedes En los 90 Cuando vos jugabas Sentían Una ventaja Psicológica Porque Verdaderamente La tenían Pero por otro lado Deportivamente Peñarol Esta vez Más allá De que siempre Es muy políticamente Correcto Decir Que no hay favoritos La verdad Que parece Venir mejor ¿Cómo Evaluás Esos dos temas El psicológico Y el deportivo De cara Al clásico? Lo psicológico Te lo digo Personalmente Que Es así Se siente Que vos llevas Siete clásicos Ganados Ocho clásicos Dos en este caso Se siente Se siente Y al otro equipo Que hoy Le va a tocar En esta En la situación De que no tocaba A nosotros Que era Nacional Hoy le toca A Piñarol Si Cuando vos Estás palpitando Un clásico Ya sabés Y estoy seguro De que Ya esta es la última No puede ser Este No puede ser Que sigan ganando Y te comen la cabeza Te comen Claro que te comen la cabeza Ahora Ahí más Tenés que estar Más tranquilo Es decir De ser seguro De lo que tú O de lo que el técnico Te pida En ese momento Pero Como te digo Y ahí está la otra Yo creo que Peñarol Hoy viene mejor Físicamente Moralmente Y nacional Al revés Hay muchos problemas Internos ¿No? Se han ido jugadores Importantes Y deportivamente Está jugando Y deportivamente Está jugando Digo Peñarol Porque yo nunca Vi al azarte Tan malo Como el otro día Cuando Ganó 1 a 0 Él es muy correcto Es decir Algo pasa Que uno Obviamente No lo sabe Y este es el momento Peñarol Este es el momento Y más que Como decís tú Por la tabla anual La usura Y aparte Por la gente Y por Por mí mismo Decir Chata 12 Bueno Vamos a cortarla El 13 No porque la gente El 12 Está muy bien Marujo Ha sido un placer Hablar contigo Y te agradezco mucho Bueno Muchas gracias Y a la suerte Y a la suerte